Imagina un espacio donde el aprendizaje fluye de manera natural, donde cada movimiento y cada decisión contribuyen al desarrollo integral de los más pequeños. ¡Bienvenidos al mundo del Circuito Montessori de Educate! A través del Circuito Montessori, los niños desarrollan una amplia gama de habilidades que les acompañarán para toda su vida, como por ejemplo el desarrollo sensorial, la exploración de texturas, de colores y de formas. Además, refuerzan su autonomía y confianza. El Circuito Montessori de Educate no es solo un juguete, es una herramienta educativa que acompaña a los niños en su crecimiento, fomentando su desarrollo integral y preparándolos para el futuro.